Las imprudencias también se han vuelto una constante alrededor de los centros de vacunación y es que casi ninguno de estos puntos cuenta con suficiente estacionamiento o espacios cercanos para el número de vehículos en el que llegan las personas, por lo que muchos estacionan en dobles filas o tapan las entradas de hogares o de comercios. Esto genera además caos vial, mucha molestia para peatones e incluso ello puede ser causa de una multa de tránsito. La recomendación es que si va a acudir a vacunarse, pida que alguien más lo lleve para que no tenga que padecer por un tema de estacionamiento y ese que lo lleva, pues de una vez que se programe para regresar, unas tres o cuatro horas después.